¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón, corazón, escúchalo ¿Qué te pasa pues, corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y la mano se arriba! 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 ¡Defección! ¡Dro, mi, dale! ¡U, A, U, A, U, A! ¡Y la mano se arriba! ¡Nana, mamá dice! ¡Oye, ay, ay! ¡Me dice, ve cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya tienes otro dueño! ¡Otro marido! ¡Ve dice, ve cuenta! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Que ya tienes otro dueño! ¡Ahora! ¡Quierelo pues, como me has querido! ¡Eso! 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 ¡No pues, como me has amado! ¡Escúchalo! Mirando así, como traccionarlo Como a mí me has traccionado Y no menos arriba, y no menos arriba Y no menos arriba, y no menos arriba Somos, 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 gracias a mí Un, a, un, a, un, a ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Gosa, gosa! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡En la pista centro y la casa! ¡Casablanca! ¡Gosa, gosa! ¡A biencito, cama! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Esa primera voz! ¡Woohoo! ¡Felafamilia maquera! ¡Ey, guaca! ¡Eso sí! ¡Y la menos arriba! ¡Eso! ¡La menos arriba! ¡Eso! ¡Y la menos arriba! ¡Eso! ¡E quickly! ¡Homó, homó, homó! ¡Felafamilia maquera! ¡Me dizendo! Uu, a, u, a, u, a ¡Dónde está mi soltera, oye, oye! Te dice, me cuenta, que ya tienes otro vuelo Te dice, me cuenta, que ya tienes otro vuelo Quiero lo pues como me has querido, amalo pues como me has amado Cuidado así, contrasiona el ojo, como a mi me has traccionado ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eso sí! ¡Redondito! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjame no se ría! ¡Ey! ¡Déjame no se ría! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se ría! ¡Ey! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso sí! ¡Ganamos! ¡Gonzalito Virgen! ¡Ay, ay, ay, ay! Más sanita creeré de mi bailecito ¿Cuándo me aducarás? ¡Vas a morir! Más sanita creeré de mi bailecito ¿Cuándo me aducarás? ¡Varás a morir! ¡Viva yo, ladra! ¡Viva yo, ladra! ¡Viva yo! ¡Viva yo, ladra! ¡Viva yo, ladra! ¡Viva yo! ¡Juntalito Virgen! Serás hermosita, como los lindos de la vida De mi bella gente ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gosa, gosa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gira menos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gira menos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gira menos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sobro, sobro, sobro! ¡A la mano! U ! Uh ! Uh ! U ! Uh ! ¡Ah! ¡Hah! ¡Sí! ¡Y así! ¡Y así lo gozas! ¡Gues, sobra, sobra, sobra! ¡Godes! ¡Godes, dos! ¡Godes, dos! ¡Godes, dos! ¡Cuando maduras! ¿Cuándo más durarás para saborearte? ¡Avamos! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están las solteras? ¡Jugan tu perfección colina! Y el día que tú madures serán hermositas Como los lindos labios que pintan niñitas El día que tú madures serán hermositas Como los lindos labios que pintan niñitas ¡Sí! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Jugan tu perfección colina! ¡Jugan tu perfección colina! ¿Cómo se llama la chila que me invito a la cerveza? ¡Jugan tu perfección colina! 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 ¡Jugan tu perfección colina 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 ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moraré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde moraré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moraré? ¡Vamos! ¡Para eso, Pihuancho! ¡Salud, señorita! ¡Salud, salud! ¡La familia Pihuancho! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, no! ¡Gosa, no! ¡Gosa, no! ¡Eso, sí! ¡Gosa, no! ¡Gosa, no! ¡Salud, chicas! ¡Así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Gosa, no! ¡Gosa, no! ¡Báinando! ¡Gosa, no! ¡Seguimos viniendo! ¡Para El C. Maquera! ¡Arriba! ¡La familia Maquera, arriba! ¡Otra! ¡La familia Pihuancho! ¡Por Quilabani, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Fono dice! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Solda! 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 ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Solda! 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 ¡Agrifación folclónica, juventud! ¡Perfección, calidad! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Yo llegué! ¡Y nadie me dio bola! ¡Una señorita, viejo! ¡Pareces animador o cargador de parlante! ¡Me dijo! ¡Y su marido dijo! ¡Oye! ¿Qué hace con esa huevada? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo se llama su agrupación? ¡Agrupación folclónica, juventud! ¡Perfección! ¡Cualidad! ¡Gracias a la señorita! ¡Gracias a la señorita! ¡Gracias! ¡Amiga mía! ¿Dónde está? ¡Amiga mía! ¡Dios te bendiga! ¡Porque la vida es una sola! ¡Queremos saludar a la jugantil folclónica! ¡Tinto Comla de Yunguyo! ¡Yunguyo, arriba! ¡Yunguyo, arriba! ¡Yunguyo, arriba! ¡Yunguyo, arriba! ¡Yunguyo, arriba! ¡Francia! ¡Francia! ¡Y su estilo G! ¡Y ahora sí! ¡Gracias! ¡Agrupación, juventud! ¡Agrupación folclónica, juventud! ¡Perfección, calidad! ¡El chica habla! ¡Eso! ¡Yunguyo, poquito! ¡Larico desde Yunguyo, queñuani! ¡Arriba las manos! ¡Ajá! ¡Salud, salud, hermano! ¡Salud, salud! ¡La familia Maquena! ¡Oye! ¡A ver, a ver! ¡Y la familia Chambilla! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Yunguyo! ¡Yunguyo, allá va! ¡Gracias por ese celular! ¡Necesitaba uno! ¿Cómo se llama la chica? ¡Salud para Yossi, Mari, Rey, Yey! ¡Ay! ¡Yossi, Mar! ¡Para Yemira y Abraham! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Yossi! ¡Yossi! ¡Yossi, Yossi, Yossi! ¡Mari! ¡Yemira! ¡Y su marido! ¡Y Abraham! ¡Y su marido! ¡Y su marido! ¡Y su marido! ¡Yossi! 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 ¡Dos mujeres! ¡Un camino! ¡Pero ahora son tres mujeres! ¿Cómo, cómo? ¿Qué está pasando acá? ¡Así es la nueva juventud ahora! ¡¿Dónde están los gentes mazalinas?! ¡Oye! ¡Arriba la mano! ¡Una, dos y tres! ¡Sí! ¿Qué decías que me querías? ¿Qué decías que me amabas? ¡Ah! ¡Eso, dos y tres! ¡Evil son mi guancho! ¡Gosa, gosa! ¡Así! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! Fingías con tus caricias, tú nunca me has querido Fingías con tus caricias, tú nunca me has querido ¡Mira que no sonrilo hice! ¡Esa, o sea! ¡Dónde lo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! En la noche entre tus brazos, como un niño me engañabas Una noche entre tus brazos, como un niño me engañabas Júgoste con mis cariños, yo revito a mala yorba Júgoste con mis cariños, yo revito a mala yorba ¡Vamos, vamos! ¡Juds de la soltera! ¡Judas de la soltera! ¡Judas de la soltera! ¡Y los buenos arriba! ¡Esa! ¡Lugos rápido! arriba, eso, y la palpa arriba, eso, ahora, baila, baila, ahora, pasamos, me querías, decías que me amaba, decías que me querías, decías que me amaba, decías que tu caricia que nunca me has querido, decías con tus caricas, tu nunca me has amado, ¡Y nos vamos a riar! ¡Baila! ¡Gracias! Una noche en tus brazos Como un niño me engañabas Una noche en tus brazos Como un niño me engañabas Venía con tu cariño Tiene vida mala hierba Jugaste con mi cariño Tiene vida mala hierba ¡Avamos! ¡Dónde están los chicheros! ¡Dónde están los chicheros! ¡Dónde están los chicheros! ¡Ey! 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 ¡Arribación con clonidad! ¡Jugandud! ¡Perfección calidad! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Cómo lo gozamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Venga, colegera! ¡Saludos para la nueva juventud Catarabe! ¡Saludos para Mari, Ruth, Edgar, Jordan! ¡Edinson, Rossi, Hugo, Daniel, Oliver, Luz, Daniel! ¡Arriba las manos! ¡Dónde estamos los chicos! ¡Gracias por saludar! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Saldando, soldando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldando, soldando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldando, soldando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldando, soldando! ¡Eso sí! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Sexo y sexo! ¡Ay, oye, oye! ¡Lina con el canal! ¡Esta tardecita! ¡Lina con el canal! ¡Bien! ¡T detail! ¡Esta nochecita! En una esquina, te estaré esperando Quiero acompañarte hasta tu casita Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce sabor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor ¡Listo, colegiala! ¿Dónde está la juventud? En Catenave Yo soy Pocito de Plata, pero igual le mando saludos ¡Guerda, colegiala! ¡Rudio, cariño, rayo, riso, riso! ¡Rosy, Hugo, Daniel! ¡Oliver, Luz, Daniel! ¡Gózalo, gózalo! ¡Báilalo! ¡Vamos! ¡Inice! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muébelo, muébelo, muébelo, muébelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Vuelve! ¿Cómo es eso? ¡Linda, colegiala! ¡Linda, colegiala! ¡Esta, colegiala! ¡Linda, colegiala! ¡Esta, colegiala! ¡Esta, colegiala! ¡De una chiquita! ¡Sí, sí! ¡Esta, esperando! ¡Esta, colegiala! ¡Quiero confesarte todo lo que siento! ¡Y así! ¡Y así! ¡Hace, clame amor! ¡Quiero tenerla! ¡Madaña, cabrera! ¡Quiero besarla! ¡Colegiana! ¡Hacera su golvido! ¡Eh! Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, y hacer del amor ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Báinelo! Quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor ¡Moya! ¡Ae! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Moya Sironita! ¡Moya! ¡Gosa, gosa! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Mábelo, mábelo! ¡Eso sí! ¡Ay, sí, me dijo! ¡Epa, ya! ¡Muy, papa! ¡Eso sí! ¡Móbelo, bravo ya! ¡Dice! ¡Y la mano más arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Y la mano más arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡La mano más arriba! ¡Eso! ¡Sóbelo, sólo, sólo! ¡Dice! ¡Con mil! ¡U! ¡A! ¡U! 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 ¡Ey! Busco una perlea y cora para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero, para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una estrella, al amar, al fondo del mar Andaré con chitana a una perla para llevarla a mi amada Con chitana a una perla para llevarla a mi amada ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Y lo cantamos! ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ay, Siretita! ¡Cuándo te quiero! En el lux de mi vida, razón de mi existir ¡Vamos! 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 Soy solterito, sin compromiso, estoy solterito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará, tu desengallo, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso, estoy solterito, sin compromiso Y el de los arriba, eso sí, el de los arriba, eso sí, el de los arriba, eso sí ¡Voyan tú! ¡Viste Guzmán! ¡Gosa, gosa! ¡Alegría! ¡A gusto, perrería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Dicen que soy casado! ¡Eso me tira, mi amor! ¡Yo sigo siendo solterito! ¡Solterito! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡A gusto, marico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Soy solterito, sin compromiso Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso ¡Eso es solito, sin compromiso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Sigo siendo soltero! ¡Así, así! ¡Solterito funciona! ¡Oye! ¡Nos vamos! ¡Sigo bailando! ¡Ajá! 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 ¡Y eso! ¡Eso sí! ¡Ufala! ¡Solito y sentinete! ¡Y demás! ¡Y demás! ¡Ajá! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sopo, somo, somo! ¡Verdadelo! ¡U! ¡A! ¡U! ¡U! ¡A! ¡U! 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 Si no tengo tu amor Prefiero la muerte De el que te sirve Aquel panelito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte ¡Aquí el valladito! ¡Vamos, vamos! ¡Le tú me revelaste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lleva mis ojos! ¡Li lágrima de cocodrilo! ¡Oye, José! ¡Arriba, arriba! ¡Dímelo! ¡Y las manos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Li lágrima de cocodrilo! ¡Li lágrima de cocodrilo! ¡Ey, ey! ¡Li lágrima de cocodrilo! ¡Ri lágrima de cocodrilo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh mío! ¡Qué pasa! Aquel panelito ¿Qué me dejó tu amor? ¡Seca mis ojos! ¡Seca mi amor! ¡Li lágrima de cocodrilo! 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 Y eso ¡Gosa, goza! ¡Así! ¡Señor bailando! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la mancha más al aire? Y ¿dónde está la mancha más al aire? ¿Dónde está la mancha más al aire? ¿Dónde está la mancha más al aire? ¡Arriba! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que puedo! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Hay algún soltero! ¡Hay algún soltero! ¡Hay algún soltero! ¡Que haga lo que quiero! ¡Hay algún soltero! ¡Hay algún soltero! ¡Hay algún soltero! ¡Que vaya donde quiero! ¡Dónde está la mancha más al aire? ¡Soy juguyo! ¡Soy juguyo! ¡Y un 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 juguyo! ¡Juli! ¡Juli! ¡Y esto es! ¡Puede tu corazón! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Estilo! ¡Hey! 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 ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡El que no le cuente la mano! ¡Es un aburrido! ¡Tengo el ritmo! ¡Tengo el ritmo! ¡Tengo el sabor! ¡Tengo el ritmo! ¡Tengo el sabor! ¡Tengo el sabor! ¡Vamos! ¡Y esto es! ¡Gracia! ¡Estilo! ¡Estilo! ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los brazos? ¡Gosa, gosa! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso, sí! ¡Y cómo lo bailamos! ¡Cómo lo bailamos! Y ahora tú regresarás, mariposita Y ahora yo te atiendo a este punto Sino cariño y compresión ¡Escúchalo! Y ahora tú regresarás, mariposita Sin nuestro motocicloprecio ¡Vamos! ¿Cómo es ahora, mujer? ¿Dónde? ¿Cómo es ahora, mujer? ¿Dónde? ¿Cómo es ahora, mujer? ¿Dónde? ¡Escúchalo! ¿Cómo es ahora, Cholita? ¡Qué cariño de mi edad! Hoy te arrepentirás, Cholita Llorando regresarás ¡Y ahora! Jamás encontrarás, Cholita Llorando regresarás Hoy te arrepentirás, Cholita Llorando regresarás ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Voy a! ¡En la pista se entrulando! ¡Vas a hablar! ¡Vale, la mano! ¡Un! ¡Tres! ¡Eso sí! ¡Dos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Isabel! ¡Y la menos arriba! ¡Y la menos arriba! ¡Eso! ¡Y la menos arriba! ¡Eso! ¡Y la menos arriba! ¡Eso! ¡Ya pasamos! ¡Gracias a mil! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a! ¡Vamos a! ¡Muchas gracias! ¡Dani! ¡Dani Dosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con tu plato! ¡No me dejes ni dormir! ¡Muchas gracias! ¡Dani Dosa! ¡Con tu plato! ¡No me dejes ni dormir! ¡Tani Dosa! ¡Dani Dosa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Parece que ella supiera! ¡Parece que adivinara! ¡Parece que ella supiera! ¡La hora de la... ¡Ah! ¡Parece que ella supiera! ¡Parece que adivinara! ¡Parece que ella supiera! Y la hora de ir a relajar 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 ¿Dónde están los hinchas De mi hermano De mi amigo Goku Muchas gracias Su nombre original Es ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Y celularico Por favor ¿Lo sabes? A ver ¿Lo sabes? Nunca me he enterado Guasavento Segundo Tercero Es que no sabes Mi nombre original Mi compadre único La voz sureña Original 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 Después de Reinaldo Campos Dio la voz ¿Ale imagina? Ay que rico papi Yeah Llérelo Gózalo Sufrilo Y como dice Y dale 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 Ah Ah 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 Por no decir Por no decir Para el otro año Para el otro año Será Ah Muchas gracias Linda gente Eh ¿Cómo? El día de hoy Compartí Eh Con gente conocida Con loco Ya hermano Ya se Más adelante De repente Vamos a compartir otra vez Pero muchas gracias No entendí Pero ya se viene Ya se viene Este público muy maravilloso Ya se viene El requinto Muchas gracias Amigo Larico La gente Yubuyo Juli Y nada Juliana Goku La nueva voz De la onda sureña Que embaraza Que enamora Hoy pertenece A Sergio Larico Que El bruja Alaska Hoy día le hemos robado Robadito nomás Sí Porque no se ha bañado Claro Prestado nomás Prestado No Robado Para igual Porque somos una familia Humildes Queremos llegar a tu corazón Gracias al sonido internacional Tijones El ingeniero sonido José 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 Y él dice No No me llames así hermano No hermano No Es mi tocada Cuando yo lo conocí a José Igual Cuando yo lo conocí a José Era Chivolito Igual es de C Chivolito Ahora Han madurado junto a nosotros Ahorita casado ya Oye Para el boliviano Pero igual le deseo Para Elvis 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 De Charaña No 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 Elvis de Charaña Juancito Apaza El sitio de corazón Juancito de corazón Adóptalo Adóptalo Ese es tu hijo Juancito Adóptalo Elvis Un boliviano más en la familia La vida es una zona Eso Simplemente Me duele el corazón Oye Cuando yo llegué a este local Entré como por 10 cero ¿Cómo? La verdad ¿La verdad? Pero sin embargo Nadie Me dio Tenía sed ¿Sed? Claro Demasiada sed Pasaba por la cantina Señorita Señorita Por favor ¿Me puedo meter dos cervezas? No Sigue avanzando Había una señorita Perfección folclórica Juventud Perfección Calidad Gracias hermano Gracias Gracias viejito Se te quiere mucho hermano De repente De repente ha pensado que yo era cargador de papas ¿No? Pero Esa es mi vida personalidad Gracias Larico Para el caballero Veme acá mi hermano Dime Y más su tiki Y más la gachanga Y con una soldadaza Un maltañani Y más chantañani Orochi Te llegó allá Larico Que nos traigan Dos vasitos de cerveza No No lo pedimos Ella es Ella es Ella es A ver Una cerveza quiero tomar Un paso Un paso Otra cerveza quiero beber Hasta las diez Voy a tomar Y después Casero Ábreme la puerta Ábreme Hola, hola, sí, sí, sí No quedarme en la calle Dormir en tus brazos Dormir en tu pe... Digo este En tu casa Hola, sí, sí Un pasito Hola, hola, hola Dice Un, dos Un, dos, tres Por tu amor Por tu amor Voy a llorar Diosito 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 Por tu amor Una vez más Siento morir Por tu amor Por tu amor Una vez más No te voy a llorar Por tu amor Uno, dos, tres Echoo ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Y un signo! ¡Y un signo! ¡Y un signo! ¡Y un signo! ¡Y un fan! ¡Y arriba la cervecita! ¡Sobre más! ¡Hue! ¡Hue! ¡Mañón es siempre! Por tu amor una vez más siento morir ¡Hue la vida por favor! Por tu amor una vez más siento morir ¡Gracias! Sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir, sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer. Quiero morir, no sé vivir, si te amé, no sé por qué huyes de mí, no sé yo, si te amé, no sé por qué huyes de mí, no sé vivir, sin tu amor, no sé vivir, sin tu amor, no sé vivir, 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 no sé Que sin tu amor, no sé vivir Y si saben, que Dios es, Dios que sufrir Que sin tu amor, no sé vivir Y la mano arriba, eso, la mano más arriba, eso Los brazos arriba, eso, y así, pa' allá, y así, pa' allá, y así, pa' allá Por tu amor, una vez más, siento morir 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 No sé, no sé, no sé qué hacer Quiero morir, y sin tu amor No sé, no sé, no sé enseñar No sé qué hacer Quiero morir Si te amé, no sé por qué te vas de mí Si te amé, no sé por qué te vas de mí Y sin saber, sin saber Que Dios es, Dios que sufrir Por tu amor, una vez más, siento morir No sé vivir Y sin saber Que Dios es, Dios que sufrir 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 Que Dios es, Dios que sufrir Escúchalo, no sé vivir Yo le voy a sorrir Si te atreves, yo te puse Es porque es hoy Yo soy un año Mi vida no gana ni nada Eso, eso Si tú no estás a mi lado Todo mío Así me quites la vida En el cielo Nos uniremos para siempre Tu padre celosa Tu madre celosa Te hará casar con otro Tu hermana celosa Me hará casar con otro Eso sí Salud, salud Eso sí, eso sí Eso sí Hoy colegialita Oye ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Eso sí! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ahora! ¡Gosa! 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 Si tú no estás a mi lado, amor mío Y así me quites, querido En el cielo, no se me dejo Para siempre, tu madre es celoso Tu madre es celosa Te hará casar con otro Tu hermano celoso Tu primo celoso Te hará casar con otro Unita, unita, unita Unita, unita, unita Unita, unita Unita, unita, unita Unita, 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 un Chicas, la cantamos todos Mi vida no va ni nada Si tú no estás al lado, amor mío Así me quiten la vida En el cielo nos uniremos por siempre Nunca de celoso, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu hermano celoso Te hará casar con otro Como yo, como yo Y casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás Y casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Buena Percy Saludos, hermanos, saludos ¡Mira cómo tocan los ositos! 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 ¡Eso! 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 ¡Seso! ¡Seso! ¿Y quién es ella? ¡Rosy, rosy! ¡Rosy, rosy! Y derramar ¡Rosy, rosy! ¡Para ti! ¡Rosy, rosy! ¡Rosy, amor! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Para la vueltecita ¿Dónde está la mujer? ¡Otra! ¡Eso te sube! ¡Rosy a mí! ¡No! ¡Provaviveto! ¡Qué fabús! ¡Qué fabús! ¡Provaviveto! ¡Provaviveto! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¿Cómo dice? ¡Si! A veces tú, a veces tú, a veces yo Ay, se le para, ay, se le para, ay, se le para El corazón, al corazón, al corazón, al corazón Ay, se le para, lucharon Un, dos, dos, tres, cuatro, andas Vamos a las bolsas Yo voy a arriba Yo voy a arriba Yo voy a arriba Eso sí Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Cervezas arriba Eso sí Al gato, al gato Villanueva Al gato Villanueva Eso sí Al gato Villanueva Al gato Villanueva Eso sí Como la bolsa Como los brazos Los brazos Juegos Juegos Una guatita Eso Una guatita Eso sí Una guatita Eso Una guatita Eso sí Vino de la familia Flores Familia Flores Me dio, me dio, me dio el corazón Vamos, Rosy El sabor Esa Una guatita Una guatita Ay, adiós Ay, adiós Como el visto Mamá pensaba decirte adiós Adiós Y sin embargo Y sin embargo Obligado estoy Eso sí Amá pensaba decirte adiós Adiós Y sin embargo Obligado estoy Eso sí Tienes una guatita Tienes dos hijos No puedo seguir contigo Eso sí Y aunque te quiera Con todo el mar No quiero ser Sombra en tu vida No quiero ser Sombra en tu vida ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Josuco Josuco Eres casada Tienes dos hijos Josuco No puedo estar contigo Josuco Josuco Jamás pensaba decirte adiós 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 Y sin embargo Obligado estoy Obligado estoy Jamás pensaba decirte adiós 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 Y sin embargo Obligado estoy Obligado estoy Eres casada Tienes dos hijos No puedo seguir contigo Escúchalo Y aunque te quiera Con todo el mar No quiero ser Sombra en tu vida No quiero ser Sombra en tu vida Bonita Más pensaba Eso sí Y arriba La familia Flores Hoy reconozco aquel error Escúchalo Porque me enamoré de ti Eso sí Eso sí Eso sí Reconozco aquel error ¿Qué pasó? Porque me enamoré de ti ¿Cómo es? Te conocía y lo sabía Y ya no eras soltera Gózalo Gózalo, gózalo así Perdón, te pido Olvida todo No quiero ser Sombra en tu vida No quiero ser Sombra en tu vida Gózalo A pasar Józalo, gózalo, 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 gózalo como lo vale la verdad Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Hoy reconozco aquel error Y porque me enamoré de ti Te conocía y no sabía Ella no era soltera Básala, básala, sí Sombra en tu vida Eso sí, eso sí No llores más corazón Lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa a vivir Tus hijas lloran por ti Y no llores más corazón Lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa a vivir Tus hijas lloran por ti ¡Eso! 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 ¡Eso sí! 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 ¡Ese sí! ¡Eso sí! El tigre del requinto Mañana mato mi chancho, chicharrón vas a comer A la medianoche chiquita, chuchulí vas a comer Mañana mato mi chancho, chicharrón vas a comer A la medianoche chiquita, chuchulí vas a comer Oye Como los bailos, como los bailos Son, 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 son batallitos, son, son batallitos Son, son, son batallitos La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio pa' las chiquillas Cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio pa' las chiquillas Cuando se mueren de amor Fuera mi vida, eso, eso Vueltecina, fradherita, vueltecina Esa es la silla, es la silla Juega, juega jugador, juega, juega jugador Sácame la vuelta con quien te quieras Pero con ninguno serás feliz Juega, juega jugador, juega, juega jugador Sácame la vuelta con quien te quieras Pero con ninguno serás feliz Oye, oye, cuyo, cuyo, cuyo Eso es así, y así es así, como sabana Sua, sua, zapatadino Sua, sua, zapatadino Sua, sua, supa, zapatadino Y que diciendo, que pensando Estaré cantando con esta chola sin vergüenza Que no vale nada Y que ni siento, que pensando Estaré cantando con esta chola sin vergüenza Que no, que no vale nada Con chismatiza Con chismatiza Una sarrita sin vergüenza Una huelecita Una huelecita Y dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré, con otra me acostaré Y dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Voy a la cena, con otra me acostaré Con chis, con chis Eso, eso, eso Diosito, Diosito, Diosito Original, 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 original Y quien dice que no se goza, con un cariño ajeno, sabiendo acomodarse A ver como dicen las chicas, ustedes saben bien si o no Mejor que el dueño se goza Con chis, con chis Y quien dice que no se goza, con un cariño ajeno, sabiendo acomodarse Por aquícito, suavecito, bonito Dilo, dilo Díselo Mejor que el dueño se goza Palmas arriba Eso Con los brazos arriba Eso sí Y la palma es arriba Eso Con los brazos arriba Eso sí Yo los brazos Yo los brazos Son los brazos Y la mano arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Como dicen Eh, eh, eh Gustavo. ¡Me llaman! Y así, baila rico Y así, goza, goza Sí, sí, goza que goza Es Diosito oynaba Buro movimiento, puro movimiento, puro movimiento, eso Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento ¿Dónde está mi soltera? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la mujer? Yocito, yocito, te ahoga Yocito, yocito, te ahoga Yocito, yocito, te ahoga ¿Cuándo dicen? Si eres soltera, no me toca Si eres placer, no me toca ¿Dónde está la mujer? Si eres soltera, no me toca Eso, 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 sí Eso, 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 sí Borracho, borrachito Me dicen por ahí Se me cero conocido Me llaman en mi pueblo Así, bien borrachito Me quieres con amor Así, bien borrachito Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Qué me dijo? Salgo Pásame la botella Hace ratas quiero tomar Eso ¿Y quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace ratas quiero chupar Eso ¿Y quién me dijo salud? ¿Qué, qué? Pues que el vicio me domina Y por todas las chicas No, no, no Tienes dominos Tienes dominos Están mostrando Borracho, borrachito, me pisen por ahí Suelo ser conocido, me llaman en mi pueblo Si bien borrachito, me quieres con amor Así bien borrachito, te canto esta canción ¿Y quién, quién me pasó? ¿Quién me dijo eso? Suelo ser conocido, no lo tenía, hace ratos quiero tomar ¿Y quién, quién, quién me pasó? ¿Quién me dijo eso? Haceme la colita, hace ratos quiero tomar ¿Quién me dijo eso? ¿Eso? Hace ratos Y para ver si, chuta la vida Hace ratos, hace ratos Sí, sí Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso Hace ratos, un beso, 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 un beso Borracho, borrachito, me pisen por ahí Cervecero conocido, me llama en mi barrio Así bien borrachito, ¿me quieres conocer? Así bien borrachito, te canto esta canción ¿Quién, quién albasó? ¿Quién me dijo sal? Pásame la botella, hace ratos quiero chupar ¿Quién tiene el balzón? ¿Quién me dijo sal? Pásame la botella, hace ratos quiero tomar ¡Eso sí! Aguanta mi cervecita, dame conmigo Acompáñame a tomar, ¡Eso sí! Aguanta mi cervecita, acompáñame a tomar Un, dos, tres, cuatro, cuatro Pide mi nombre nomás Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Eso! 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 Y la señora Martina Churata ¡ijeronimo! Y arriba los abracinos La braza se arriba La palma se arriba La braza se arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Chino, moto, cinta Una, moto, cinta Una, moto, cinta Pásalo Eso, 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 eso Chino, moto, cinta Chotarrito, hace el sabor Chotarrito, hace el sabor Chotarrito, hace el sabor Tú y yo, el papelito Tú y yo, el papelito Tú y yo, el papelito Chocito, chocito, chocito Chocito ¿Dónde está la soltera, dónde está la soltera, dónde está la soltera, dónde está la soltera Amor, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer, que es lo que tú quieras, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Y al estar sin ti, la mano va arriba y ya Y ahora me encuentro feliz en otro brazo, feliz porque te fuiste Como dice, escúchalo, yo no vuelvas más Eso Amor, muchísimas gracias por el cariño Vamos a ir a salir contigo Yo no sé Salud, salud Sí, sí Gracias, gracias Ahí está, con la señorita, salud Salud, yo cito ¿Sale, salud? Sí, sí Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Mujer, me has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Si el gato yo bote, el hombre tío Amor no vale nada Amor, malilla Vamos Amor En marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa No me interesa Silvete lleno Tu amor no vale nada Como dices Y pero que tu piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Escuchalo Que al estar sin ti Como dices Si ahora me encuentro Feliz en otros brazos Feliz porque Te fuiste Si no te llevo Y ya no vuelvas más Unita más Unita más Gracias a Malaproducciones 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 Internacional Diosito Diosito yo Un Dos Un Dos Un Un Dos Un Dos Dos Un Dos 。 Dos 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 Un Dos Un Dos Dos Y que lo que tú piensas es que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Y se lo va a estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otro brazo, feliz porque te fuiste Si te alejaste, te marchaste, no te importa mi cariño Si te alejaste, te marchaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscar tu amor no vale nada ¡Gradicione! Diosito y Opa ¡Eso! 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 Diosito y Opa ¡Eso! 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 Diosito y Opa Tú no lo viviendo, tú no lo viviendo ¡Ah! Ahora Ahora ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? ¿Dónde está el mechón? ¿Dónde está el amor? ¡Eso! 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 uhan Relojito, 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 recito con tu música ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! A ver, muy buenos días ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está mi amigo Goku? ¡Oye, hermano! ¡Salud, salud, hermano! ¡Salud, salud! ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Trunks? ¿Dónde está Maestro Roshi? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Johncito Ñaumba! ¡Oye, estamos felices y contentos de compartir este bonito escenario a los alferados! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡En esta ocasión quiero saludar a los alferados 2023! Al señor Gustavo Machaca Cero ¿Dónde está el señor Gustavo Machaca Cero? ¡Se fue a dormir! Y a la señora Martina Churata Jerónimo ¡Ahí están los pasantes 2023! ¡Muchísimas gracias! ¡Claro! ¡Gracias a Rosy Producciones también! ¿Me ha hecho qué? ¡Oh, mi coño! ¿Me ha hecho qué? ¿Me ha hecho qué? ¿Me ha hecho qué? ¿Me ha hecho qué? No, Marat se viene el proyecto de Santía, hermano ¡Proyecto Santía! ¡Ahí está! Corazón, mira, tienes una fan enamorada ¡Proyecto Santía! ¡Ahí está! ¡Yocito! Tienes una fan enamorada Aunque tenga su marido ¡Ahí está apoyando, hermano! ¡Mándale besitos! ¡Mándale besitos! ¡Un abrazo! ¡No sé! ¡Lo único bueno de todo esto es que él no es celoso! ¿No es celoso? ¡No eres celoso! ¡Eso! ¡Era celoso! ¡Pero ahora ya no es celoso! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Era celoso! ¡No! ¡Era celoso! ¡Nunca fue celoso! ¡Ay Dios mío! ¡Parece celoso! ¡No es celoso! ¡Ay ñañito! ¿Por qué no eres celoso, hermano? ¡Oye ñaño! ¡Ñaño! ¡Ya! ¡Digraciado! ¡A todos los hombres hace quedar mal, hermano! ¡Todos los hombres somos celosos! ¿Sí o no? ¡Aquí un poquito! ¡Qué dirá! ¿Quién gana? ¡Los hombres a las mujeres! ¡A ver! ¡Un silbido! ¡Los juanones! ¡No se escucha nada! ¡No se escucha nada! ¡Carajo! ¡Ay tú! ¡Dónde están los machos! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Él va a ser de los hombres y yo de las chicas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si grita más fuerte las chicas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo les voy a arreglar al animador! ¡No, hermano! ¡No! ¡No sea malo, hermano! ¡Yo! ¡Yo tengo mi mujer! ¡Tienes hijos! ¡No! ¡Hijos no tengo! ¡Mujer tengo! ¡Pero no hijos no! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cómo dice Maroyo? Edilberta, Juanaberta, Manaberta ¿Y cuántas ciertas? ¡Tantas chiquillas que tienes! ¡Cuántas chiquillas! ¡Habré tenido! ¿Cómo dice? ¡Tantas chiquillas que yo he tenido! ¡Alguna de ellas! ¡Voy a mencionar! ¡Eso es mi canción! ¡Será María! ¡Será María! ¡Será Paula! ¡Será Mazaberta! ¡Será Pegalona! ¡Digo este! ¡Me he hueviado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora sí! ¡A ver! ¿Dónde están las mujeres? ¡Un grito! ¡Las mujeres! ¡No pasa nada! ¡Creo que ni chiquitas borrachas! ¡Otra vez! ¡Un grito a las mujeres! ¡Dímelo, no! ¡Dímelo, no! ¡Uhhh! ¡Ah! ¡Están ganando las mujeres! ¡Los varones, por favor! ¡No nos quedamos atrás! ¡Claro que sí! ¡Un silbido! ¡Los varones! ¡Ganamos hermanos! ¡Por mayoría ganamos! ¡Hermanes! ¡Ya! ¡Por dos puntas hemos ganado! ¡Por dos silbidos hemos ganado! Por dos sirvía nada más ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver Hermanito ¿Cómo se llama la comparsa? ¿El uruguayo cómo se llama? Chayahuaya Chayahuaya Comparsa Chayahuaya Comparsa Chayahuaya ¿Esa es? ¿No? Pásame tu nombre hermano ¿No? No, no, no es Chayahuaya Dice, no, no, no ¿Dónde está? Claro que sí, a ver, a ver ¿Dónde está? A ver hermano, pásame tu sombrero Hermano, Dios mío ¿Dónde está? Agrupación Folclónica Juventud Perfección Calidad Arriba, arriba, arriba Arriba la sombrera No, como que lanza Me ha visto con cara de drogado Para lanzar hermano Vos changuita, ¿no ves? Y ahora sí Estamos listos chicos Estamos listos Estamos listos y preparados Sí Falta la batería José Unita más a tu hermano Unita más, por favor Te lo pedimos De conocimiento Te lo pedimos de conocimiento Te lo pedimos de conocimiento hermano ¿Quieren seguir bailando? Con Yosito Yompa ¿Quieren bailar? El estilo Requinto Dímelo mamacita Dímelo ¿Quién eres tú? ¿Dónde está La familia Ordóñez? Levanten la mano La familia Ordóñez Levanten la mano Levanten la mano ¿Dónde está Alex negro? Digo ¿Dónde está Alex blanco? Allá Hermano Si tú eres negro ¿Por qué eres blanco? Hermano Si tú eres más negro que yo Hermano Disculpe Alex blanco Alex blanco ¿Dónde está? Ahí está Gracias ¿Cómo va? ¿Dónde está La familia Adiví? ¿Dónde está El neje de Yunguyo? Juli De Zaguayero Y la vez Y ahora sí Seguimos sano Larico Con lo mejor De Yosito Yungu Muchísimas gracias Ahora sí Yo quiero saber ¿Quiénes han venido Solo esta noche? Solitos Las mujeres Solitos Y solitas Por si acaso Ay por Dios Así que Arriba las barcitas Arriba los bracitos Los que van Solitos ¿Dónde están los residentes Siname Juli Yunguyo Formata Chaco Ahí está Les vamos a cantar esta canción Pero yo sé que se la saben todos Así que lo vamos a cantar ¿Está bien? ¿Cómo dice? Chévere Ahora sí Marcando maestro Ahora sí Ahora sí Vamos a seguir bailando Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Bien Sito Yopa Para ti Cariño Y eso suena Así Eso sí Eso Sí señor Y lo beso Arriba Y la palma Arriba Y lo beso Arriba Y la palma Arriba Eso sí 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 señor Sí señor Arriba Y así todo lo cantamos Solo, 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 solito Solito, solo, solo en esta vida ¿Dónde están los soleros? Solo, solito Solo en esta vida Porque no hay amor sincero Tu amor es una pausa Eres muy interesada Es mejor quedarme solo Solo, solito, solo Porque no hay amor sincero Tu amor es una pausa Eres muy interesada Es mejor quedarme solo Solo, solito, solo Eso Y la mano arriba Y los brazos arriba Y la mano arriba Y los chicos Jajaja main Y eso sí, solo en esta dieta Solo, solito, solo en esta vida Porque no hay amor sincero Tu amor es una falsa, eres muy interesada Te quiero quedarme solo, solo, solito, solo Porque no hay amor sincero Tu amor es una falsa, eres muy interesada Te quiero quedarme solo, solo, solito, solo Soltero, arriba Soltero, arriba Soltero, arriba Soltero, arriba Y abajo vas a ver, escúchalo ¿Y cómo cantamos las chicas? Solo, 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 solito, solo en esta vida Solo, 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 solito, solito, solo en esta vida Porque no hay amor sin ser El amor es una paz Eres muy interesada Es mejor quedarme solo Solo, solito, solo Porque no hay amor sin ser El amor es una paz Eres muy interesada Es mejor quedarme solo Solo, solito, solo Solito, solo Solito voy a venir Solito para bailar Soltera para taparte Soltera para gozar Solito voy a venir Solito para bailar Soltera para taparte Soltera para amar Soltera para bailar 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 ¡Ay! Y salta, que salta, ¡eh! Salta, que salta, ¡eh, eso! Salta, que salta, ¡eh, eso! Salta, que salta, ¡eh, eso! ¡Chuta, cuentecina! Y una vueltecida Y una vueltecida Esa cañerita, esa cinturita Esa cañerita, esa cinturita Esa cañerita, esa cinturita Esa cañerita, esa cañerita Ah, 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 ah Así mi amor Así, ah, ah, ah Secuelo, 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 secuelo Como los ganas, con tu cinturita Y así, y así, y así Eso, eso, eso Y la familia ha hecho que cruz de arriba Y como los ganas, con tu cinturita Y así, y así, y así, y así, y así Saludos, saludos a todos mis amigos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chokejotas! ¡Arriba! Y lo cantamos, y lo cantamos todos Yo solo por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¿Cómo será? Solo por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causas Andigo el momento, a ti te amado Un dolor profundo que me causas Andigo el momento, a ti te amado A tu amor, a ti te amano Soy chupi Oh sé Soy chupi Uyyyeh ¡Eso sí! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Grisian! Ahí está el logo de los teclados Lloro por tu amor, sufro por tu amor Y no sé qué será, no sé qué será Nuestro olor ¡Eso sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor Y no sé qué será Nuestro olor ¡Eso sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor ¡Eso no hay profundo que me cosís! ¡Emanigua el momento! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor Música Cozaló Eh, eh Su, sí Eh, eh Su, sí Cozaló Buenadón Coquecito Lauta De su, sí Este bonito Y lo ganamos Loro por tu amor Sufro por tu amor Y no sé qué será No sé qué será Este dolor Loro por tu amor Loro por tu amor Sufro por tu amor Y no sé qué será No sé qué será Este dolor Un dolor profundo Que me causas Que maldigo el cuento Que habete amado Un dolor profundo Que me causas Que maldigo el cuento Que habete amado Cuchillos, puñales Eso no me mata Traiciones, mentiras Eso sí me mata No sé qué será Cuchillos, puñales Eso no me mata Traiciones, mentiras Eso sí me mata Son, son, son Son, son, son 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 Diosito, 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 Diosito Ey, 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 ey Eso sí, eso sí, eso sí Si es así, brazos arriba Brazos arriba, brazos, brazos ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? Si es así, brazos arriba 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 ¿Cómo lo mueres tú? ¿Cómo lo bailas tú? ¿Cómo lo mueres tú? ¿Cómo lo bailas tú? Esta noche voy a pedir Una cervecita más Unita nomás Unita nomás Unita, unita ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchale Una cerveza voy a pedir Una cerveza Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a pedir Una cerveza Otra cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Abreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Ábreme por favor No quiero dormir con la otra Yo quiero dormir en tu cama Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Por favor, ábreme por favor Y no quiero dormir con la otra Yo quiero dormir en tu cama Eso ¿Qué porque? No quiero dormir en tu cama No quiero dormir en tu cama Yo quiero dormir en tu cama No quiero dormir en tu cama Ya voy a pedir Una cerveza voy a comer Una cervecita, una cervecita Si otra cerveza quiero pedir Oye, 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 oye Hasta las cuatro quiero tomar Oye, oye, oye Y después te voy a buscar Oye, oye, oye Una cerveza quiero tomar Una cervecita, una cervecita Si otra cerveza voy a pedir Oye, oye, oye Hasta las cuatro voy a tomar Oye, oye Y después te voy a buscar Oye, oye Chiquita, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Y no quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Toma una cervecita, una cervecita Así borrachita, una cervecita Así borrachita, una cervecita Y después te voy a buscar Yo quiero dormir en la cervecita Y no quiero dormir en la calle Así borrachita, una cervecita Y no quiero dormir en la calle Así borrachita, una cervecita Y no quiero dormir en la cervecita Y no quiero dormir en la cervecita Sapa, sapa, sapa del rino Sapa, sapa del rino Sapa, sapa, sapa del rino Písalo, 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 sí Gracias a Dios, estoy solo, no soy venido de tu vida Gracias a Dios, estoy solo, no soy venido de tu vida Por eso paso mi vida cantando el sábado con ringo Por eso paso mi vida cantando el sábado, domingo y lunes Gracias a Dios, soy solo, no soy venido de tu vida Gracias a Dios, soy solterito, soltero, sin compromiso por ser caso Gracias a Dios, soy solterito, solterito, sin compromiso por ser caso Gracias a Dios, estoy solo, no soy venido de tu vida Gracias a Dios, estoy solo, no soy venido de tu vida Por eso paso mi vida cantando el sábado con ringo y lunes Por eso paso mi vida cantando el sábado con ringo y lunes Con brazos arriba, con brazos arriba, con brazos arriba Gracias a Dios, no soy venido de tu vida Gracias a Dios, soy venido de tu vida Si sabías que estoy solo, no soy maldito Y eso pasó mi vida cantando Sabadón con mi cuello ¡Esto sí! Eso pasó mi vida cantando Sabadón con mi cuello ¡Esto sí! ¡Dónde está la gente de Santa Rosa, Basacruz! ¡Ahí está la gente de Chichilla, Pidela! Gracias a Dios que estoy solo, no soy maldito Y eso sí Gracias a Dios que estoy solo, no soy maldito Y eso sí Por eso pasó mi vida cantando Sabadón con mi cuello ¡Esto sí! Por eso pasó mi vida cantando Sabadón, domingo y lunes Estoy bien así, solito No quiero martirizar Estoy bien así, solito No quiero martirizar Para la gente que hable, que piense, que es eso, soltero y bandido Salud, salud, salud Para la gente que hable, que piense, que es eso, soltero y bandido Cuántas quisiera pasar La vida que paso yo, que tanto aquí y allá, soltero y enamorado ¡Esto sí! Cuántas quisiera pasar, la vida que paso yo, que tanto aquí y allá, soltero y enamorado ¡Esto sí! Lo siento ¡Esto sí! knowledo ¡Esto sí! Las luces ¡Esto sí! Chuma Transmieros Y esa Gino Fibleta Ese Fibleta Kevin ¿Cómo lo bailas tú? ¿Cómo lo bailas tú? Y lo muerto a la vuelta, bien, y lo muerto a la vuelta Lo muerto a la vuelta, bien, y lo muerto a la vuelta No, 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 no me caso porque la vida es un vacilo No, no, no me acuerdo porque la vida es un vacilo No, 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 no me caso porque la vida es un vacilo No, no, no me acuerdo porque la vida es un vacilo ¡Mamacito! 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 ¡Ustona, no llego la vida! ¡Ustona, muete chida! ¡Ustona, muete chida! Dices que sabes querer, dices que sabes saber Retira no sabes más, solo sabes engañar Dices que sabes querer, dices que sabes saber Retira no sabes nada, solo sabes engañar Gustavo Machado, Gustavo Machado, Gustavo Machado ¡Gapito, Gapito, Gapito, Gapito! ¡Gapito! ¡Qué bonito tu héroe te has puesto! ¡Qué bonito su pato te ha puesto! ¡Segura tu héroe a costar! ¡Gaza! Una movida de cintura ¡Qué bonito tu héroe te ha puesto! ¡Qué bonito su pato te ha puesto! ¡Segura tu héroe a costar! ¡Gun nose movida de cintura ¡Segura tu héroe! ¿Dónde está los alfeados? ¿Dónde está los alfeados? ¿Dónde está los alfeados? ¿Dónde está los alfeados? Y no porque te quiero, no porque te amo, así te roga Si me da la gana en cualquier momento llenando la mía Ay, 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 no porque te quiero, no porque te amo, así te roga Si me da la gana en cualquier momento llenando la mía Y tú eres canela, yo soy el clavo, donde te encuentro, ahí te lo clavo Tú eres canela, yo soy el clavo, donde te encuentro Espera, 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 ¿qué dice? A ver, ¿cómo? Ahí te lo clavo Salud, 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 salud ¡Rusano Pachana! ¡Oye, Martín! Los pies se sonrían, los pies se sonrían, los pies se sonrían ¡Los J.K.! ¡Oye, Martín! ¡Oye, Martín! ¡Ey! ¡Oye, Martín! ¡Oye! ¡Más en la cara! ¡Más en la cara! ¡Y miras que voy a llorar! Miras que voy a sobrir Tu gusto no te daré ¡Cómo! Con otra me costaré ¡Cueche, con chí! Y dirás que voy a llorar Miras que voy a sobrir Tu gusto no te daré Con otra me costaré Muchas gracias Muchas gracias Una botella seleccional 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 Palmas arriba, eh, ah, la besos arriba Sí, 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 palmas arriba, eh, eh, la besos arriba Eso sí, solteras arriba, solteras arriba Solteras arriba, solteras arriba Ayer por la tarde yo te vi charlando Con unos amigos que fue de mí Ayer por la tarde yo te vi charlando Con unos amigos que fue de mí Ya te causó, ya te doy El onder ayer se reía Y los dos te preguntamos Si de qué pasaron, mi amor Y los dos te preguntamos Y el onder ayer se reía Eso! Si de qué pasaron, mi amor Y para mí Oh, Jiencia Como la toda la vida Como la toda la vida Como la toda la vida En los ríos se reía, si el fin de tu pasado de amor En los ríos se reía, si el fin de tu pasado de amor En los ríos se reía, si el fin de tu pasado de amor Y para los pasantes de 2023 Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Si, si Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Estoy cantando con unos sonidos que puede ir Un suelo, un suelo, un suelo El uno te preguntaba Si el otro yo se reía Si, si, es que el ingreso El uno te preguntaba Si el otro yo se reía Si, si, es que pasó todo El otro yo, y solo yo pensando Quiero su genuela Y nuestras numerosas de eternidad El otro yo, y solo yo pensando Quiero su genuela Con esas numerosas de eternidad Oigan Preguntarán por mi nombre, si un chido y les no lo conocí Tal vez me vieron más tarde, preguntarán por mi nombre, si un chido y les no lo conocí Gustavo, yo me llamo, que mira mi corazón, me lo decretó Y seguro está pensando que eres sin olvidar Y que mira mi corazón, me lo decretó Y seguro está pensando que eres sin olvidar Eso, eso, eso Y seguro está pensando que eres sin olvidar Eso, 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 yo sí me llamo Sí, sí, salió Y seguro está pensando que eres sin olvidar Arriba, chunguyo Arriba, chunguyo Arriba, chunguyo Arriba, chunguyo Y seguro está pensando que eres sin olvidar Y seguro está pensando que eres sin olvidar Y mi amigo dice que no tengo plata para la cerveza Sale donde sea Y mi amigo dice que no tengo plata para la chelita Sale donde sea Y mi amigo dice que eres sin olvidar 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 Así que bendicho, mujer bicicleta Chiquito y al brazo, te había montado Así que arrepicho, bicicleta vieja Chiquito y al brazo, te había montado Uy, 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 erosina me la sabía Que son, que son, muchísimas gracias Gracias a la familia de los señores desviados 2023 Si, 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 si Eso, eso, eso Si, 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 si Y, si, 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 si Gracias.